Siempre ando fumando hierba porque soy un GOLDO FUNKY A mi todo me vale verga porque soy un GOLDO FUNKY Hola que tal amigos de estudio novia sabiera marista y bienvenidos a un nuevo video Que paso mis pana como estan estan bien? Empiece a dar like, dale like, dale like Una vez mueve en la foto y en persona va vieja que diablo Soy un GOLDO FUNKY Que paso mi gente hoy nos vamos con una reaccion porque tenian mucho tiempo que no hacian una reaccion Como la ultima fue la de la divasa entonces hoy nos vamos con una video reaccion pero la de neutro Mi gente antes que comience este video quiero que vayan y me sigan en facebook o me agreguen y yo lo puedo aceptar de repente Pero quiero que me sigan en facebook y desde ahi puedan compartir el enlace desde mi biografia Y desde ahi yo se que lo compartieron y lo puedo saludar porque muchos me comentan No mano no me saludaste y tal Bueno vamos a ver el video pues vamos a reaccionar esa mierda Trap money Trap money Yeah Yeah Neutral shorty Yeah King rock rock Yeah 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 Almas van al cielo a las ales de la glock Esto es un infierno y aquel demonio soy yo Esto es un infierno y aquel demonio soy yo Amigo no tengo el que tenia se murio Amigo no tengo el que tenia se murio Amigo no tengo el que tenia se murio Y ese era mi padre ahora camino solo Y ese era mi padre Eh Nadie me creia cuando le deje que yo Eh Pronto volaria como una noche temor Eh Y ese era mi padre ahora camino solo Eh Yo sabia que neutro siempre en esa parte cuando ponen una toma asi general Neutro siempre sale asi Porque si ustedes se ponen a ver en el de trago amargo y en el otro en el del coco tambien Siempre sale de lejos Haciendo su cata asi del trap Uh Yeah Siempre lo hace entonces en la lacra Yo sabia que lo iba a hacer Ya yo conozco al neutro loco Pues el chinazo y vaina Pero ya yo conozco lo que va a hacer ese marido Todo lo quiero pa mami Eh Fin de semana en mi amigo Eh Lo que no caminaron con mi Loco se lanzo unos drellitos asi tipo teo teo caro Estas claro Estas claro como un lil neutro O un shorty pun Jaja Háblale shorty pun Lil pun Neutro pun Digo ahora menos quiero que me llame Cuando tienes plata todos te rodean En mi caso suele pasar al revés Nadie me rodea porque yo no quiero Prefiero estar solo Odio el interés Eh Maldito loco Cuando tienes plata todos te rodean Pero en su caso no es así Porque cuando tienes plata nadie lo rodea porque el odio el interés Maldito neutro loco Estas lil que nada mas se la lanza neutro El neutro es un duro No como Vixoto que se la anda bebiendo Y que bebiendo no se que vaina Que como un par de danielas asi Nooo El neutro se la vacila solo Estas claro No no mentira es mentira No se vayan a decir que El FK polla Vixoto lo va a hablar así Paja de Bañantes que son femeninas pero temporales Siempre duermo lonely Pues mi corazón ya no alberga confianza Me encerro a fumar Escuchando Ya se jodieron por no ser sinceros Por desleales, sucios, traicioneros Y los que codiciaron Lo que yo tenia Están en la vida de fracasos Eh Loco Casi volteo la camara chame Yo siempre con mi locura Eh Yo estoy blindado por todos los santos Y rindo tributo cuando me levanto Santa Bárbara bendita Santa Bárbara El loco anda con los santos y todo Ese loco no se va a engañar Santo Padre Nazareno A negar los malos que lleguen los buenos Eh Mano esa toma se le deja en general Gustavo Mano ya va Aquí se ve calidad Cuidado Nah Huevo una loco Se ve así como Todo un lilpunt Es claro Todo un lilpunt con los drell Y la chaqueta así Sin camisa abajo Ahora camino solo Eh Mano esos drellos que quedaron fue serio mano Fuera de maricoteo y vaina Pero los dedos fue en serio Ahora camino Mano esos dos que se lanzó así pa'lante Uff Mano que brutalidad Y con esas liguitas No se ve en serio Vamos está claro que se ve en serio Ahora camino solo Eh Recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo Está claro que el corito está pegajoso así Y que ahora camino solo Eh Nah Ahora camino solo Ahora camino solo Ahora camino solo Eh Ahora camino solo Yo me lo aprendí mano Y ahora camino solo Eh Todo relativo Todo lo consigo Solo hay un testigo Solo hay un testigo Solo hay un testigo Eh El neutro está ahí pescando y todo Una pesca, unos pescaditos, unos vagues Una vaina Porque la situación en Venezuela también es tan rechazo Entonces, Neotro tiene que también pescar O sea, está haciéndole también un mensaje a los pescadores Y la vaina, Neotro no se puso ahí solamente Porque se va a su ciudad, eso es embuste Él es lo que está ahí Y ese soy yo mismo Soy mi único amigo, solo yo conmigo Nadie me extendió la mano y ahora todos quieren Que yo lo complaca El loco está seduciendo a ella, mamá pancha Mamá pancha, no loco, quién es Él dijo ahorita el nombre de esa virgen, pero ya se me olvidó Nadie me extendió la mano y ahora todos quieren Que yo lo complaca, todos quieren que yo Y si no los ayude, entonces soy la plaza Senda Lirka que lanzó Neotro aquí, loco, porque cuando uno está tratando De crecer, nadie los ayuda, marico Nadie, todo el mundo lo que hace es criticarte Y lanzarte punta, que no Que te la crees de que tal y tal Ellos no surgen y ya han surgido, entonces como Ya se pegan, como ya Neotro está pegado Entonces ahí sí empiezan a jalar Bolas, no mano, que te la das De creído y tal, no, no es que se la he creído Sino que cuando empezó nadie lo ayudaba Fueron pocos los que apoyaron Ahora como está arriba, todo el mundo jalándole bolas La calle ahora ya parece un kinder Furio pelado con la mente virgen Te ven y salen a pedirte fotos Y si dicen que no, entonces no eres un Pone por todos lados que no sirve Que te creciste, que te bendiste Y no comprenden que yo soy humano Que no digas bueno pero también triste No soy un... Maldita sea, loco De una america que se lanza, loco Es que nadie sabe por lo que uno pasa O por lo que los cantantes pasan Entonces ellos creen que porque Ay, piden una foto y tal Y como que le dicen no y tal O se alejan de esa persona Porque en un tiempo pasado lo trataron mal Ahora como él los esquiva Entonces le dice que no Que se creció, que está crecido, que está vendido Mano, no es eso Que tienes que apoyar desde el principio, loco Siendo la lirica del neutro, mano Esto es una reflexión Oye, el neutro hace pura historia, mano ¿Quién va a devolverme a mí de la muerte? Obvio que nadie, entonces suerte ¿Quién va a alimentarme si tengo hambre? O al menos alían si corre mi sangre Entonces suerte Con cada sol yo me vuelvo más fuerte Billetes verdes, billetes verdes Los legendarios vivirán En mi mundo, en mi vida y en mi cuenta Yo nací solo y solo iría a la tumba Y ese día mi gato tiró de rumba Maldita sea, loco A pesar de todo Que me lo bendiga yo Se merece la piel y sobra Y perdón, no grito Porque no perdonar yo Éxito en su vida Pues es un mayor castigo Es ver que así lo intenten Nunca perdonar mi voz Maldito loco, mano Que brutalidad, oye Mano, na, huevo Nada, loco Es tema, chamo Mano, que temazo Para hablarle claro, loco Demasiado brutal, huevo Marico, neutro cada día Como que le saca Más líricas brutales Neutro cada vez surge Más, mano Que locura, buen Yo sabía que este loco En rap era algo muy duro Demasiado brutal Pero ahora en el trap Mano, se volvió Fue una amenaza Ahora con los dreads Las líricas que lanza Marico Hay que ver que el neutro Ha subido demasiado, loco Bueno, si mi gente Este ha sido el video por hoy No olvides suscribirte Y darle like Comentar que tal te pareció Su video y las líricas que lanzó Y que tal te pareció Mis videos, loco Porque, ay, ay Estamos surgiendo, vea Estamos subiendo No estamos subiendo, claro Y mi gente Vayan a seguirme a Instagram Ahora voy a saludar Los que también me siguen en Instagram Y los que comenten Mi última foto Que es lo que es, sabía Y tal Pum, pum Sendo lacrido Y vayna Y pum, pum Yo te voy a saludar Y te lo voy a poner por aquí Porque ahí si le tomo cat Y pongo el nombre de ustedes Por aquí así bien bonito Vea que sí Dale, vayan a seguirme Aquí está Sígueme, sigue, 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 sigue Y bueno, vamos a saludar Loco, vamos a saludar rapidito Aquí a un poco de gente Porque un poco de gente Se ganó los saludos Un poco de gente Han compartido Entonces son siendo lacras Se están volviendo unas lacras Como yo, hermano Claro que sí Vamos a saludarlos Vamos a saludarlos rapidito Un saludo para Brian Carmona Que ese bicho me escribió Mano, que es lo que es No lacrido tu video y tal ¿Cómo hago para que me salude? Estario, hermano Compárteme los videos Pon el loco Los compartió Si cumplió un burl de lacras Y yo los saludo Otro saludo para Abraham Ávila Otro para Juan Marval Otro para Ángel Estris Torres Otro para Oriagni Pereira Otro para Redmi Millán Otro para Aranza Paulina Saludos Otro para Elier Rodrígue Otro para Cristian Marchand También para Franger Blanco Héctor Luis Plaza Central Lacres Hermano Y otro para Carlos Jiménez Estos fueron los saludos de hoy Si quieres un saludo Vete a mi perfil de Facebook Le das compartir Y etiquetas a unos amigos Y pones ahí Sendalac Y yo te saludo Si va Dale pues Nos vemos Hasta un próximo video